Un pedacito de los dos Que me den los pedacitos que él quiera Agua por favor Óyame Ahora si se me gustó la cerca La barba Que humilde Ay que chaval Me ven tomando Me ven durando Me dice la gente que estoy bien perdido Y a mí te la bajo Si esa es la verdad ¿De qué te preocupas? Si estoy acabado, si estoy destrozado ¿Cómo es por el mundo con paz? ¿Y qué te importa? Si a mi vida Renunciaste ¿Y qué te importa si por otro me detrás? Déjame en paz No te molestes en llamarme Aunque me duela Yo no voy a perdonarte Y qué te importa si me miras acabado Fíjate bien en todo el daño que has causado Y no me digas que me quieres todavía Que días muy tarde Para estar arrepentida En la noche de la mañana Ya era tarde No te molestes en llamarme